Llegó papá Llegó papá Llegó papá Llegó papá Pa' que repete Llegó papá Lo que creía que lo había perdido Volvió papá a resolver este lío Llegó papá Llegó papá Pa' quedarse Llegó papá Llegó papá Llegó papá Pa' que repete Llegó papá Oiga mi hermano Yo se lo juro Que con papá Si estamos seguros Llegó papá Llegó papá Pa' que repete Llegó papá Queremos arroz Y habichuela Queremos luz Buena berenjela Que papá Que papá llegó Llegó papá Que papá Llegó papá Que papá Llegó Ya vete Y papá Llegó Vente Mi papá Llegó Ya vete Ya no quiero Bla 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 Yo lo que quiero Es a mi papá Que papá Trajo la cura del Pele Venge Llegó papá, llegó papá Y no quedarse, llegó papá Llegó papá, llegó papá Pa' que repete, llegó papá Son muchos años, de buena y buena Queremos papá, ay pa' que resuelva Llegó papá, llegó papá Pa' que repete, llegó papá Tanta promesa, que al pueblo hicieron Mucha cotorra, pero no cumplieron Venge dice que volvió papá Impolito Sabroso Dile no a la prepotencia Y al Pele Venge que papá trajo la cura Welcome back daddy It's about time Y ya Y ya ¡Ven ya!